Saludos motoristas, el Flamas en un nuevo video pues continuemos con la serie del curso de mecánica de motos y el día de hoy vamos a desarmar el motor completito cabeza, cilindro, pistón, clutch me trabe magneto, carter, transmisión, etc, etc y todo lo demás este es un motor dinamo 150 pero es muy muy parecido a la gran mayoría de los motores chinos de esta cilindrada 125, 150, a veces hasta 200 es muy muy parecido así es que este video te va a ser de muy buena referencia ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Antes que nada Quiero recordarte que ya está disponible el manual del motorista novato Vuelve el manual Si tú quieres aprender a hacerle el servicio completo, profesional a tu motocicleta Este es el método perfecto Rápido, económico y efectivo Te dejo aquí en las tarjetas o aquí abajo en la información El link para que puedas acceder a tu manual ¡Gracias! 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 Si te gusto este video dale a este botón suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas ninguna de las notificaciones Y si quieres ver el siguiente video dale de este lado para que continúes con la secuencia del curso de mecánica de motos Y recuerda, elige una ruta, no una rutina Hasta la próxima